¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal, El Pregón del Sur. Gracias por elegirnos para, bueno, para informarse sobre alguna cuestión histórica o algunos de ustedes también lo usan para reforzar los temas que ven en la escuela. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, como ya habrán visto en el título del vídeo. Vamos a hablar de este tema que tal vez no es muy difundido en la historia argentina, tiene que ver con la época de Rosas y es el tema del enfrentamiento entre apostólicos y sismáticos, o sismáticos y apostólicos, que son dos facciones que se enfrentan durante esta época de Rosas. Así que vamos a comenzar. Cuando pensamos en los federales o en el Partido Federal, por lo general nos imaginamos a este partido como un grupo unido, un grupo homogéneo, pero en realidad era más compleja la situación. Dentro del Partido Federal había facciones, distintas facciones, con distintas ideas, que seguían a distintos líderes y que se enfrentaron entre sí en varias oportunidades. Dos de estas facciones fueron justamente los sismáticos y los apostólicos. Los sismáticos también eran conocidos como lomos negros y los apostólicos, que eran quienes seguían a Juan Manuel de Rosas. Los federales sismáticos entonces fueron un grupo que se separó del liderazgo de Juan Manuel de Rosas en el momento en que fue elegido como gobernador de la provincia de Buenos Aires, Valcarce. La palabra sismáticos hace referencia a sigma, que en realidad significa división o ruptura. Los sismáticos entonces querían debilitar el poder de Juan Manuel de Rosas, que había concentrado durante su primer gobierno en la provincia de Buenos Aires. Ella había concentrado, decíamos, todas las facultades y ejercía desde la provincia de Buenos Aires un poder concentrado hacia la confederación. Este grupo estaba liderado por el propio Valcarce, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y por Enrique Martínez, que era uno de sus ministros. Y también contaba con el apoyo de otros opositores al rocismo, con los cuales se formó una facción, un grupo, que buscó entonces quitarle el poder. Ya que, aunque Rosas no estaba en el gobierno en ese momento, y se había dispuesto a organizar una campaña para anexar territorio a las tierras productivas de la provincia de Buenos Aires, que estaban en manos de los pueblos originarios, él seguía manteniendo un gran prestigio y contaba con una gran masa de seguidores que estaban dispuestos a apoyarlo en esta nueva etapa de gobierno, en una nueva etapa de gobierno. Por otro lado, estaban los federales apostólicos, quienes apoyaban firmemente a Juan Manuel de Rosas, y que estaban liderados en gran medida por Encarnación Escurra, la esposa de Rosas, que ella manejaba a grupos que estaban dispuestos a defender a quien consideraban que había sido el restaurador del orden en la provincia de Buenos Aires y en la confederación. Encarnación Escurra fue una figura clave en el mantenimiento del poder de su esposo en esta etapa, en la etapa en la etapa en la que él no fue gobernador, pero que se le disputó aún así el poder. Ella actuó como una aliada política de Juan Manuel de Rosas, que estaba, por supuesto, muy cercana a él. Los apostólicos, entonces, creían que Juan Manuel de Rosas era la mejor opción para liderar la Confederación Argentina, y como vemos, estaban dispuestos a defender a su líder. El nombre de apostólicos se relaciona con la idea de que los seguidores de Rosas eran muy fieles, y veían a Rosas como una figura, como un apóstol, que al que no se le cuestionaba demasiado las decisiones que tomaba. Para ello, la autoridad de Rosas era esencial para mantener el orden y evitar el caos que había caracterizado a las décadas anteriores, y en esta lucha que se estaba dando entre unitarios y federales, y principalmente en la provincia de Buenos Aires, donde la cosa estaba bastante tensa después del asesinato de Manuel de Orrego. Estudiar estas divisiones dentro del partido federal, del federalismo, son importantes, porque, como vemos, nos muestran que, incluso en un partido que parecía homogéneo, muy unido, había disputas de poder, disputas internas que llevaron a enfrentamientos, incluso a este tipo de rupturas. El grupo de los apostólicos, entonces, quería que Rosas concentre más aún el poder para manejar desde Buenos Aires los destinos de la Confederación, mientras que los sismáticos querían fortalecer el poder de otros líderes, dejando a Rosas al margen del partido federal. Estas tensiones reflejan la complejidad de la política argentina del siglo XIX, que en echos de ser un periodo tranquilo, fue, sin duda, un momento de gran tensión y de definiciones políticas que nos configuraron como país que somos actualmente, ¿no? Podemos decir, entonces, que las divisiones internas dentro de los partidos políticos no son cosa nueva. Tienen que ver con las luchas de poder, y muchas veces con las ambiciones personales de algunos dirigentes que ponen sus propios intereses por encima de los intereses de la sociedad o del bien común. Esta tradición de divisiones permanentes, sin duda, que influye, incluso, en la política actual. No sé qué piensan ustedes sobre esto, ¿por qué creen que a lo largo del exterior argentina se presentaron tantas divisiones? No sé, se los dejo para que ustedes lo piensen, los leo en los comentarios para ver qué opinan ustedes. Les agradezco enormemente por ver este video, si les gustó, si les sirvió para hacer algún trabajo de la escuela o simplemente para abrir la discusión sobre este tema histórico, los invito a suscribirse al canal para no perderse ningún video de los que vamos a ir subiendo de acá en adelante. Les recuerdo que también pueden apoyar a este canal, uniéndose a nuestra comunidad y haciendo un pequeñísimo aporte mensual que nos sirve para seguir generando este tipo de contenidos y algunos otros. A cambio de esa suscripción, a cambio de unirse a esta comunidad, ustedes van a tener beneficios exclusivos, como por ejemplo, van a tener acceso anticipado a los videos, acceso a material bibliográfico, infografía, contacto directo con nosotros en las redes sociales o mediante nuestros teléfonos y muchos más beneficios que pueden venir a ver si hacen clic en el botón unirse que está por acá abajo del video. Por último, también los invito a realizar nuestro curso de Historia Argentina que les dejo el enlace también acá abajo del video. Es un curso que denominamos de 1810 a 1820, de la revolución a la anarquía. Un curso que ustedes pueden acceder haciendo clic e imprimiéndose y que tiene un precio bastante acomodado para la época que estamos viviendo y que pueden consultarlo permanentemente porque una vez que lo compran lo tienen para siempre ese curso y tiene material de lectura, videos explicativos, bibliografía adicional, un montón de cuestiones que el curso les permite a ustedes tener un poco más de conocimiento acerca de esa primera década de la Historia Argentina de 1810 a 1820. Así que todos los anuncios hechos, los esperamos a que se suscriban, a que hagan nuestros cursos y si no, simplemente que nos dejen un comentario, que nos digan desde dónde nos están viendo o si les sirvió este video para poder tener más conocimiento, para probar una materia o demás cuestiones. Chau, hasta la próxima. Chau, hasta la próxima.